Shakira, te aguitas, vamos por unas campechanas y después de ir a un motel, solo acepto un sipi. ¿Y si este niño va a venir con más cargas que ventajas o que desa? Bueno, no puedo predecir qué tipo de madre se puede hacer. Nuevamente Shakira vuelve a hacer noticia por un video que vaya que capto nuestra atención. Porque ella nos está enseñando cómo mover la cadera como ella. Pero muchos seguidores notaron algo muy particular. ¿Acaso la cantante colombiana está embarazada? En este tutorial Shakira luce un traje conformado por un top azul y un pantalón con aberturas en las dos piernas. Aquí podemos ver cómo se deja al descubierto un vientre algo abultado. Inmediatamente empezaron a decir que la cantante está esperando un nuevo bebito. Algunas seguidoras mujeres empezaron a comparar ese vientre con el suyo. Calculando más o menos cuántos meses podría tener Shakira de embarazo. Hasta este momento debemos aclarar que solo es un rumor. Lo cierto es que muchos fanáticos han empezado a decir que por su edad ya sería un embarazo algo delicado. Pero que además ella está pasando por un capítulo en su vida bastante difícil. Que probablemente hace que su cuerpo no sea el mismo que siempre. Pero aún así muchas personas dicen que ese vientre no es porque Shakira se echó una buena orden de tacos. Sino que más bien ahí está abordando un pequeño secretillo. Pero si se trata de los fanáticos de hueso colorado de Shakira. Muchos han asegurado que en varios videos podemos ver cómo Shakira tiene ese mismo vientrecito algo abultado. Muchos aseguran que esto solo se quita con una buena combinación de abdominales y una buena dieta. Shakira por su parte al menos en redes sociales ha estado muy ausente. Y es que con la situación actual de su expareja Piqué. Tal vez ella prefiere no llamar tanto la atención. Sin embargo nos sigue presentando canciones súper exitosas. Con las que nosotros podemos seguir moviendo la cadera, esté abultada el vientre o no. De ser cierto que Shakira está embarazada. ¿Quién será el papá? Ah, supuestamente Gerard Piqué y Shakira están separados desde hace varios meses. ¿Acaso Shakira intentó salvar su relación embarazándose de nuevo? ¿O acaso para darle en la torre a Gerard Piqué? Ella le dijo, papacito pa' que veas lo que te pierdes, aquí me embarazo de nuevo de otra persona. ¿Para qué te pongas color hormiga? Por el momento es lo único que Shakira nos ha compartido en redes sociales. Pero estamos seguros que si ella tan solo sube la fotografía, no sé, de alguna flor. Los rumores se empezarán a especular por todas partes. Y es que está subiendo una flor porque ella está embarazada, porque tal vez es una flor rosa, que quiere decir que es una niña. O si tal vez ella sube simplemente la foto de una silla. Todo el mundo va a empezar a crear diferentes historias. Algo descabellado diciendo que esa silla significa que cada pata es Shakira, otra es Piqué, otra Sasha, otra Milani, que sin Piqué se va a caer, algo así. Lo único cierto de esta historia es que Shakira y Piqué terminaron y punto. ¿Por qué? Aún no sabemos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.